Los comerciantes formales de la Bahía anunciaron este martes que no se unirán a la marcha convocada por los minoristas, anunciada para este miércoles 12 de abril. Con una marcha no se soluciona la delincuencia, la delincuencia vuelve más feroz, por lo que estamos solicitando al señor gobernador la construcción con la empresa privada y comerciante de la Bahía de un OPC. Ellos se reunieron la mañana de este martes con el gobernador del Guayas, Francesco Tabaki. Quien aseguró que el presupuesto para el OPC solicitado ya está listo para la ejecución de la obra. Nos han pedido adicionalmente que se reaperture un OPC que está cerrado y la autorización para que la empresa privada les haga entrega de un OPC nuevo. Así que vamos a poder seguir combatiendo a la delincuencia y esperando que vengan mejores días para la ciudad de Guayaquil y para la provincia del Guayas. Y con las acciones que vamos a tomar, la sociedad civil, las acciones que vamos a tomar con los entes del Estado, esperamos dentro de poco tiempo declarar a la Bahía zona de paz. Tabaki aseguró que el aumento del patrullaje y de los uniformados en la Bahía ha dado buenos resultados. Nos gustaría que este incremento se siga dando, se siga haciendo. El sector de la Bahía, más allá de que representa a 4.300 comerciantes, es fuente de empleo, significa reactivación. Dijo además que el combate de la inseguridad no depende únicamente de una sola institución, sino de todos, entre ellos los gobiernos seccionales. Hemos acordado que yo me comunique con el alcalde electo Aquiles Álvarez para gestionar una reunión antes que él se posesione y que me dé la buena noticia de que vamos a podernos reunir junto con los comerciantes de la Bahía. En relación al estado de excepción que rige en la zona 8, el gobernador del Guayas informó que se ha detenido a más de 300 personas y que diariamente se desarticula una banda delictiva. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.